¡Vamos, papá! ¡Ey! ¡Vale, pero te voy a contar. A ver, el movimiento Ey, 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 ey ¡Eso! ¡Esta va a Mr. Gaiana! Si tú eres cansado ¿Quieres aconsejar? No te traigas a tu vieja Porque te chica y te deja ¡Está bueno la mierda! Parece que trae el siente Enviva todo el año Para ponerte a mi pie Y vamos a bailar Para acá vamos a gozar Para acá vamos a bailar El ponito, poniendo bien el ponito ¡Hey! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! 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 Yes! ¡Qué bonito baila, hijo!